Vamos a tomar contacto nuevamente con nuestro móvil, Mati Pascualetti, que sigue recorriendo las calles de la ciudad de Mendoza. Mirá lo que es esa pile, me vuelvo loca, claro, porque no sabemos si vamos a poder viajar. Entonces, si tenés unos mangos, ¿qué decís? Bueno, ya que voy a pasar acá el verano. Y me averiguo cuánto sale una pile. Récord de ventas, Mati Pascualetti. Nuevamente, buenos días. Así es, Ornela, mirá esa imagen. Si vos fuese por la temperatura, estaría ahí adentro, te digo, haciendo la nota, en esa pileta. Pero, como vos decías, es uno de los sectores que se ha visto beneficiado, está en muy buenas condiciones, pese a la pandemia. Y esto tiene que ver con que, bueno, la gente por allí, ante la imposibilidad de irse de vacaciones, prefiere instalar su pileta, condicionar su casa y ponerle la piletita para pasar el verano. Estamos aquí con Javier Covi, que es el dueño de IPC, el responsable de este negocio de piletas, que nos va a contar un poquito si viene por ahí la mano. Javier, ¿cómo va? Buen día. ¿Es así? ¿La gente no se va a vacaciones y apuesta por instalar la pileta en su casa? Buenos días, Matías. ¿Cómo andás? Gracias por visitarnos. Sí, pasa por ese lado. Nosotros hemos notado que con todo el tema de la cuarentena, la gente le ha dado un mayor valor a su casa, a su hogar, donde han tenido que pasar mucho tiempo, donde se sienten seguros ante este virus. Y bueno, entre ese valor que le dan nuevamente o renuevan su propiedad y también el pensar en las vacaciones que son inciertas por ahora, no sabemos qué vaya a pasar con este verano, bueno, la gente se ha volcado, está averiguando y en muchos casos van concretando, bueno, se han reactivado mucho. Nosotros hemos notado las ventas por ese lado. También hay una realidad por el lado de la incertidumbre económica que el que tiene unos ahorros intenta capitalizarlo en algún bien durable como puede ser la construcción o en algunos casos rodados. Pero bueno, por ahí estamos viendo que los clientes tienen mucho interés en el producto y estamos con muchas opciones para ofrecerle y muchos planes. Bueno, vos me decías que están trabajando como si fuese temporada alta, más allá que en esta época del año por ahí aparece una promoción, ustedes están trabajando en muy buenas condiciones con el tema de las ventas. Sí, normalmente la temporada nosotros la anotamos a partir de septiembre, octubre, que la gente se vuelca en gran número a averiguar. Y este año se ha adelantado, este año a partir ya del mes de junio han empezado a surgir mayores consultas y sí, podemos decir que estamos adelantando un poco la temporada por este mes. El que está en casa y está pensando justamente en colocar una pileta, ¿desde qué precio o qué valores tiene que pensar para colocar justamente la pileta en el patio de su casa? Y si hablamos de un producto terminado, llave en mano, o sea, que cuente con el equipo, con el borde térmico, bueno, como estamos viendo este caso, alrededor de 300 mil pesos, 300, 350 mil pesos, hay más económicos, depende también del equipamiento. Y bueno, y para arriba también tenemos opciones de mayor tamaño y con mayores prestaciones. Pero lo importante es que la gente tenga la posibilidad de acercarse, de comunicarse y que lo asesoremos, porque en definitiva tenemos también muchos planes de financiación y muchas alternativas para que en definitiva disfruten con su familia de la mejor forma el verano y no pasen calor o disfruten del calor en realidad. ¿Esto también incluye que vayan, hagan el pozo, algunas cuestiones que tienen que ver con las terminaciones del pozo, el grueso de la obra para colocar la pileta? Sí, nosotros como empresa somos fabricantes de piscinas y trabajamos con empresas constructoras que se dedican a hacer toda la colocación y le ofrecemos de esa forma al cliente un producto ya en mano, también con el postventa necesario que se requiere, con garantías y en ese caso lo acompañamos desde el inicio. O sea, sin compromiso podemos asesorarlo en su casa, en su jardín o en su obra para encontrar la mejor opción de acuerdo a su presupuesto y al lugar y al grupo familiar que tenga. Entonces la gente que se acerque, porque me decías también, buena financiación, hay en caso de aquel que no tenga toda la plata en mano. Sí, sí, se puede acercar, estamos con todas las condiciones, con todos los protocolos, con alcohol en gel, barbijo, se hace la prueba de la temperatura, el olfato, o sea, el local tiene todas las condiciones de seguridad para que la gente se acerque, venga a ver los productos, averiguar y bueno, también tenemos una página donde pueden encontrar todas las opciones y WhatsApp, teléfono, o sea, están todos los canales abiertos para que la gente se saque las dudas y bueno, vea si puede disfrutar de una piscina este verano. Muy bien, bueno, hay muchísimas opciones, Ornella, la que ven en imagen, después si Rulo nos puede enfocar para allá atrás, está medio complicado, pero lo vamos a hacer en el esfuerzo. Tenés una pileta más grande, más estilo cuadrada, también profunda, allá otra con una piletita más, como con un descansito para los chicos. Vos elegís, Ornella. La de descansito para los chicos me gustó. Venís. ¿Te gustó esa? Bueno. Sí, por favor. Tenemos precios más o menos del descansito, la que tiene el descansito para los chicos. En realidad, el descansito que le da más es un hidromasaje. ¡Ah, esa quiero! ¡Qué chico! ¡Qué chico, dame el hidromasaje! En la posibilidad de disfrutar de ocho jets en la zona lumbar, este es un banco para cuatro personas y ese modelo, en realidad, estas que están de exhibición están cortadas porque no entran en el largo total y son modelos que tienen alrededor de ocho, diez metros, algo así, tenés que pensar en el orden de los 500, 600 mil pesos más o menos, se va un poco más arriba el presupuesto, pero es para una familia grande o un jardín amplio. Muy bien, guárdale una arnela a la que va a venir a buscar ella, Javi. Después hablamos. Las historias, una publicación de Instagram. Estalló el verano, así que lo vemos, lo vemos de qué manera podemos hacer. Como se dice siempre, estalló el verano, lo anticipamos aquí en la mañana de la Mendoza, así que las piletas son una buena alternativa y está bueno también esto, destacar que hay sectores que ante esta crisis, ante esta pandemia, también les está yendo bien. Bueno, uno es el de las piletas de fibra, en este caso hablábamos con la gente de IPC. Muchas gracias, Mati, mandales un beso enorme, grande, viste, quería ser amigo, che, se quería enganchar a un amigo. No, claro, porque es verdad, ante la imposibilidad de poder viajar, porque no sabemos cuándo, si vamos a poder viajar este año, vacaciones, vos te podés tomar vacaciones cuando vos quieras, pero si tenés una piletita, sabés que vos de media cancha, olvidate, que venga el verano, que venga nomás, no hay problema. Gracias, Mati. Gracias, Mati.